¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Como ya vieron en el título del video, hoy les traigo un super haul. Bueno, no es tan super, pero sí son varias cositas. La verdad es que se me habían estado juntando y estaba esperando otro paquete, pero no llegó. Así que ya me fue de esperarlo y ya tenía ganas de grabar el haul. Y para no ser el video muy, muy largo, vamos a empezar. Lo primero que les voy a enseñar es de Shinsight, que como muchos de ustedes ya saben, se ha convertido en una de mis páginas favoritas, si no es que es mi favorita. Primero les voy a enseñar esta camisa, que es esta de Parental Advisory. No sé, tenía muchas, muchas, muchas ganas de tener esta camisa desde hace un montón de... La tela me gusta. No es como que gruesa, entonces es como que fresquita, pero al mismo tiempo es muy bonita. Entonces sí, me encanta y es de esas que tienen como que la manga dobladita. Aquí. Y es larguita. Y no sé, en verdad me gusta demasiado, me encanta, me encantó. Y sí. Luego, la verdad es que me gusta, no me queda como que suelta ni nada, pero la tela es tan suavecita y tan fresca que Dios, me fascina demasiado. Dice Snooze O'Clock, como si fueran números, no sé. De verdad es buenísima, a mí me encanta. Y como les digo, es súper, súper, súper cómoda. Yo la verdad estoy fascinada, fascinada con esta. Me gusta demasiado y me encanta, me encanta para dormir porque es como bien fresquita. Y más fuerte que está haciendo bastante calor, pues sí. Creo que esta es la única cosa de Shinsight que no me gustó mucho. Es este jumpsuit que se entalle súper chiquito. Entonces es como si me quedara como aquí, hasta aquí. Y ya de aquí termina como que todo, es como, ¿saben? No. Pero es súper lindo y me pesa demasiado porque es demasiado, demasiado, demasiado bonito. Ese es el único problema, pues que es súper cortito. Entonces como que para subírmelo como que no. Uy, me veía amarilla. Son estos pantalones, ya sé, están súper chiquitos. Mezclilla que tienen como que el agujerito aquí. Son cortos, llegarían como que a la pantorrilla. El único problema que yo les encuentro y por lo que no me quedan es que, ¿saben que mi pantorrilla es bastante grande? Como que aquí, de aquí se atora y ya no sube más. Es eso, pero yo creo que de aquí sí me quedaría bien de arriba. Es súper bueno. No es como que la mejor tela de jean, pero es bastante buena. O sea, no es como si fuera súper, súper, súper gruesa. A mí la verdad es que me gustó bastante y la voy a guardar para después. Estoy segura que en algún punto me va a quedar. Pero sí, es muy bonito. Y tenía muchas ganas de como uno que esos que estuvieran rotos de aquí de la rodilla. Pero en algún punto, yo les digo, en algún punto me va a quedar. Y lo sé porque pedí también este otro. Que bueno, ya a simple vista ya se nota que está un poco más grande. Este está como que más rotito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y pasa lo mismo. De aquí como que no se estira tanto. Entonces en cierto punto se atora en mis pantorrillas. Pero al principio no me quedaba. O sea, ni siquiera podía ponérmelo. Y ahorita ya me lo puedo poner. No me queda como que súper, súper bien. Pero ya me lo puedo poner. Es demasiado bello. Me encanta. Ya quiero que me quede bien. No sé. Creo que cuando me quede va a ser como que uno de mis favoritos. Porque me encanta. Y tenía tantas ganas, les digo, de unos así como que rotos. Y el color me encanta. La verdad creí que no. O sea, que iban a llegar como que muy, 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 muy chiquitos. Y quería pedirlos precisamente para probar. Pero pues, oh sorpresa. Salió bastante bien. Les estaré diciendo cómo me quedan. Cuando ya me queden bien, bien. Y por último de Shein Sight también. Otro de los casos de los pantalones. Lo mismo. Mi pantorrilla. Mi, mi bendita pantorrilla. Es súper bello. La verdad es que me encanta. Y les digo, yo los pedí. Porque siento que una de las motivaciones que te hace bajar de peso. Quieres o no. Es como que el tener ropa. Que no te queda, pero en algún punto te va a quedar. ¿Me entienden? Yo sé que sí me entienden. También lo quise pedir precisamente por eso. Porque si no me quedaban, yo sabía que en algún punto tenían que quedarme. El pantalón que les digo que ya me queda, que ya me lo puedo poner. Este tiene como que dos semanas o algo así. Entonces estoy muy, 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 muy feliz. Y ya estoy esperando que estos también me queden. Es demasiado bonito. Tiene cierres aquí, aquí. Y es completamente negro con elástico en la parte de abajo. Esas fueron las cosas de Shinside. Y les quiero enseñar esto porque muchas de ustedes me preguntaron por este vestido. Que yo lo usé como una blusa. Esta es de una página nueva que nunca había pedido. Se llama Jojo... Ok, wait. Se llama Jojo Melody o algo así. Les pongo igual el nombre por aquí. Me encantó en la página y pues tuve que pedirlo. Es este. Este ya es un vestido que viene como que te deja mostrar los hombros. Lo único es que de la parte de abajo, yo creí que iba a ser como más, ¿saben? De esos vestidos como que te queda así sueltito y todo. Pero no es más pegadito. De la parte de abajo es bastante pegadito. No sé cómo decirles. Igual ahorita me lo pongo para que lo vean. Pero es bellísimo. A mí me fascina cómo queda este corte. Y me gusta muchísimo. Me lo puse en el video de mi rutina de noche como blusas. Y vieron, traía como que los jeans. Me lo metí por abajo y no parecía vestido. Porque queda bastante pegadito. Me encanta, me fascina, me encanta, me fascina, me encanta, me fascina. Es demasiado bello. Y la tela es bastante buena. Y les dejo el link ahí en la cajita de información. Y otra cosa de estas de JoJo también que pedí. También la vieron en el video. Todo vieron en ese video. Esta blusa que dice Hey Sailor. Y tiene como este cuadrito de aquí. Simulando como un tipo uniforme. Y es más larga de atrás. Como ven. Lo único es que es demasiado, demasiado grande. Yo estoy acostumbrada a que las cosas en las páginas asiáticas sean como que mucho más chiquitas de lo que pides. Entonces siempre estoy como que intentando ver las medidas. Y según yo había visto bien las medidas de este. Dios, fue como que... What? Entonces es súper, súper, súper grande. Me queda flojísima. Y por eso es que la uso prácticamente como que para andar aquí en mi casa. O incluso la he usado de pijama. Es muy linda pues. Pero demasiado. Demasiado grande. Y ni siquiera es como que la puedo usar de lado. Porque esto queda bastante chueco y se ve feo. Entonces. Pero me encanta. Me encanta como que eso de Hey Sailor. Y que tenga esta cosita del uniforme. No sé. Me gusta muchísimo. Pero es eso pues. Que es grondo. Ahí sí fue mi culpa. Creo que esta tienda está bien en las tallas. Voy a ver si pido de nuevo para seguir como que comprobando. Estas son de New 3. Y son tres trajes de baño. Ya sé. Ya empecé. Son mi debilidad. Los trajes de baño son como que... Me encantan. Aunque sé que no voy a ir a ningún lado. Me encantan. Me encantan. Me encantan. No sé. Tengo un viaje, si Dios quiere, de mi escuela. Vamos a ir a... Vamos a ir a Mérida. Creo que estaba en los planes ir como que a... No sé si a Shelha o a Explore. O no es como que 100% seguro pues. Pero igual vamos para aquellos... Para aquellos lados. Estoy demasiado feliz de volver. Aunque tal vez vuelva en mis estadías del siguiente año. Les iré platicando. Ahorita no tengo nada como que seguro. Entonces no quiero decir nada. Mis amigas incluso me dijeron. ¿Puede trajes de baño? Porque los que no me quedaron para el viaje de con Ángel se los vendí a ellas. Empecé a pedir. Dije, bueno, voy a empezar a pedir. Porque de 20 que pido me quedo como que con 2. Entonces para ir viendo. Les enseño primero este collarcito. Que ni siquiera lo saco de aquí porque luego saco las cosas y ya no sé ni qué iba a enseñarles. Entonces prefiero como que dejarlas casi todas siempre en la bolsita. Y guardarlas en mi último cajón. Y ya voy guardando como que lo que tengo que enseñar. Porque si no se me olvida. La verdad es que siempre que yo he pedido collares aquí, ¿saben? De hecho tengo un video de puros collares en una página. Y me encantan porque son buenísimos. Y para la calidad y el precio a comparación de aquí. Que siempre les digo eso. Es muy, muy, muy bueno. Y pedí este collarcito. Es súper pesado. Y es doradito. Como ya vieron tiene una piedra aquí grandotota. Y no sé, es demasiado bonito. Me encantó, me encantó. Aunque yo si se fijan prácticamente nunca uso collares. Pero digo, nunca está de más como que tenerlo. Este fue el único traje de baño que ni me medí. Porque dije, esto no me va a entrar ni loca. Este es en talla L. Entonces es como M. Es este traje de baño que está precioso. Tiene aquí esto. Que no me quedó. Es un traje de baño completo. Todo esto es descubierto. Y yo creo que debe de quedar tan bonito. Pero yo siento que si me lo pongo. Me va a apretar. Y eso se va a ver como que peor. Mejor no. Mejor como que me espero. No sé. La verdad que no sé si me lo voy a quedar o no. O ya veré. Ya veré. No creo que me favorezca mucho. Que digamos. Se ve súper bonito. O sea, en la página cuando lo vi dije. Oh, por Dios. Qué bonito. Ya veré qué le hago. Pero es que es demasiado bonito. Y la calidad de los trajes de baño. Usualmente me gusta mucho. Es muy buena. Y baratos. Muy baratos. Luego tengo este traje de baño. Que es así. La tela es súper, súper, súper delgadita. Entonces no sé si me lo pondría como que solo. Yo creo que me tendría que poner como algo abajo de aquí. Mínimo. Un brasil. No sé con el agua cómo vaya a ser. Pero les digo. Sí es bastante delgadito. Pero es súper bonito. Este sí ya me lo probé. Y me encantó. Yo no soy de que me gusten los completos. Es tan bonito. Tan bonito. El único problema es eso. Este traje de baño. No saben cuánto he andado atrás de él. Ya lo había pedido. Pero no lo tenían. Y me hicieron, o sea, que pidiera otras cosas y así. Este traje es así. Como tiene la parte de abajo. Y encima tiene como que una faldita. Pero este es como a la cintura. Y no sé. Me encanta. Y esta tela sí es delgadita. Creo que casi igual a aquello un poquito más gruesa. Lo bueno de esto es que tiene doble. Entonces como que no se va a ver nada. Ay, no sé. Se ve tan bonita. Me lo puse y fue como que... Oh my God. El problema. Que la parte de arriba es blanca. Y la tela es súper delgadita. Entonces así como que... Si se moja. No. Eh, no. Este sí me lo pondría. Pero sí me pondría como que un brasier. Por la parte de abajo. Para evitar accidentes. Pero vean. Es súper bella. De verdad. Yo creo que este es mi favorito. Les dejo los links en la cajita de información. Para que los chequen. Yo estoy encantada. Esas son todas las tiendas. Les voy a enseñar nada más cuatro mascarillas. Esta fue la primera que compré. Porque mi cabello ha estado... Dios. O sea, no saben. Súper seco. De hecho me corté un poquito. No sé si se note. Me compré esta de L'Oreal. La verdad no me gusta mucho. Tiene una consistencia... Rara. El olor no me encanta. Que digamos... Y no me encanta. O sea, lo uso y no es que yo diga... Bueno, sí. No. Entonces, no sé. Igual la voy a seguir usando. Creo que costó como 60 pesos. Esta es la que sí me encanta. Esta es de Fermodil. Este es para cabello seco. Que es hidratante intensivo. Y este sí lo siento. Miren. Es así. No se alcanza a ver. Es blanca. Es un poquito más aguadita que la anterior. Ay. Esta sí me encanta. Como huele. Huele riquísimo. Y cada que la uso sí siento mi pelo como que más suavecito. Más... No sé. Sí le ayuda. Pues en Wildos compré estas dos chiquitas. Cada una costaba como 17 pesos. Esta es de queratina. Y esta es de aceite de argan. Y se supone que igual son 3 minutos. Son para hidratar. No hice algo como que en específico que hagan ni nada. Solo las he usado una vez cada una. Y me gustan bastantito. No me encantan como la de Fermodil. Pero creo que sí son mejores que las de... ¿De qué? De L'Oreal. Eso fue todo el video. Como les dije no son tantísimas, tantísimas cosas. Pero sí eran algo de cositas. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya sé que algunas odian los hauls. Y que ya están hartas de los hauls. Y de verlos aquí en el canal. Pero sé que hay otras como yo que les encantan. Y que pueden verlos y verlos y verlos. Así que ya era hora de hacer un haul. Espero que les haya gustado. Como les dije todos los links de todas las cosas. Van a estar en la cajita de información. Para que vayan y los chequen. Y si les gustan los compren. Y si les gusta algo. Y no pueden pedirlo porque son menores de edad. O no tienen Paypal. Pueden contactarme en mi página de la tienda de Facebook. Donde les ayudo a comprar. También está el link en la cajita de descripción. Síganme en mis redes sociales. Tengo Snapchat. Tengo Instagram. Tengo Twitter. Y tengo Facebook. Les mando un beso grandotototototote. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.